Hola, soy Emilio García, escritor y periodista. Feliz año, antes que nada. Y hoy vamos a empezar el año hablando de uno de los temas que sé que hay gente que me dice que hablo de muchas cosas. No, hablo de lo que conozco. Yo tengo mis estudios, cinco años, en la Universidad del País Vasco y por eso normalmente hablo de periodismo y de medios de comunicación. Y no hay nada mejor, para empezar el año, que hablar de la desinformación a la que hemos sido sometidos durante estos dos últimos años. La censura en los medios de comunicación, en las redes sociales, en Facebook, en Youtube y la desinformación. ¿Y quién causa la desinformación en España? Pues básicamente, últimamente, aunque suene paradójico, hay dos entes de desinformación, tergiversación de las noticias y adoctrinamiento, que se llaman Maldita, Maldito Bulo, Maldita.es y Neutral. Nunca un periodista, porque dirá, es que esto está formado por periodistas. A ver, nunca un periodista te tiene que decir qué es o qué no es la verdad. Y cualquiera que entre en estos portales de transparencia, que verifican y que te dicen, bueno, es que de esto, te le preguntan, esta cosa que nos ponemos en la cara, si la ponemos en los niños, quita oxígeno. Y te dicen, no hay informes que lo demuestren. Luego le preguntan, esto que nos ponen, es que no hay informes que demuestren que es mala, pero tampoco hay informes que demuestren que es buena. O sea, no hay mayor censura en España, en el mundo, desde que alguien, bueno, en España tenemos dos, pero hay otros países que tienen también cosas parecidas, que además las redes sociales, Facebook y demás, se basan en ellos para censurar. Esto yo lo noté porque tengo dos páginas del periódico local, yo dirijo un pequeño periódico local en una pequeña ciudad, y hay una página que solo compartimos noticias, el periódico se llama La Bañeza Hoy, por lo podéis ver, y hay otra que es de seguidores, que tengo dos mil y pico seguidores, y si tres mil, bueno, las cifras es irrelevante para una ciudad de diez mil habitantes, pues que tener la quinta parte de la población ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues yo compartía como periodista noticias de diversos ámbitos y de diversos puntos de vista, de diversas posturas, de diversas opiniones, esté yo a favor o en contra, que esto es lo que tiene que hacer un buen periodista, y yo estando a favor o yo estando en contra, como director de un periódico, publico las dos versiones, que esto es lo que hacen los periódicos buenos, o sea, cuando tú veas un medio de comunicación que solo te da una postura, mal, y en España lo que pasa en la mayoría de los medios de comunicación es que tienes un medio que te da una visión de la realidad, una postura, entonces no tenemos medios de comunicación, tenemos aparatos de propaganda de partidos políticos o de ideas concretas, todo el mundo sabemos que tú eres de izquierdas, ser, o escuchas la ser, que tú eres de derechas, es radio, que tú eres de, escuchas, la COPE, conferencia episcopal, que tú eres del PSOE, el país, que tú eres de nacionalista catalán, agüí, que tú eres nacionalista vasco, les deía, que la ETV, bueno, las televisiones autonómicas, ya es otro cantar, porque todas las televisiones autonómicas van al sol que más calienta, o sea, al gobierno del turno de la comunidad autónoma, o sea, que tú, si tú eres del partido de la oposición, no te van a dar cabida, pero si tú eres el alcalde del partido del poder, entonces vas a tener minutos en ese medio de comunicación. Esto es la corrupción total y absoluta de los medios de comunicación, porque no tenemos medios que comuniquen, ni que informen, sino que tenemos medios de adoctrinamiento o partidistas que te van a decir lo que tú quieres oír. Yo, como periodista independiente y una persona con puntos de vida, mira, yo he sido desde votante de Podemos hasta la actualidad votante de Vox, o sea, que tengo un amplio espectro, un amplio abanico de puntos de vista. Yo he votado sí, he votado a Podemos y he sido candidato a concejal por Izquierda Unida y ahora llevo años votando a Vox. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona amplia en perspectiva, o sea, yo puedo ver y pon... Empatía. ¿Habéis oído esto de empatía? Y yo soy autista y dicen que somos poco empáticos. Puedo posicionarme y ponerme en el lugar del otro y puedo ver las cosas desde diferentes puntos de vista y perspectivas. Yo en el País Vasco, pues como inmigrante, porque mis padres son de Castilla y León, pues puedo ver las cosas de una manera y también puedo ver las cosas como las ve el nacionalismo vasco. No hay nada mejor, además, para estar formado hay que ser un hombre de mundo. Y una de las cosas que hice durante toda mi juventud y hasta la pandemia fue viajar para conocer diferentes culturas y países. viendo se aprende, viajando se aprende y leyendo también leo mucho se aprende. ¿Qué quiero decir con esto? Estábamos hablando de neutral, de maldita.es y que esto es una vergüenza. O sea, nadie te tiene que decir a ti ni tiene que decir a nadie qué es verdad o qué es mentira porque nadie sabe qué es verdad ni qué es mentira. Ni los mismos científicos saben. Y nos podemos poner ahora con el tema de innombrable, ¿no? o podemos hablar de la tierra plana en la tierra redonda. Lo que tienes que dejar es que se escuchen las dos posturas. Dar todas las opiniones, puntos de vista diferentes, que esto nos está haciendo en los dos últimos años, cuando sólo se oye una versión no habéis visto de las esta noche a ningún científico, biólogo, el decano del Colegio de Biólogos del País Vasco. No. Y eso es del decano y diría, es una autoridad importante. ¿Por qué no les dejan aparecer en medios de comunicación? No hay ningún medio de comunicación ni 4, ni 6, ni Antena 3, ni Tele 5. Y mucho menos la 1 que pertenece al gobierno español. Nunca han dado cabida a todas esas personas que piensan diferente y son tratadas como... Les tratan de tontos. O hay que oír a Risto Mejide o la opinión de Susana Griso, etc. A ver, no estamos para opinar. Bueno, yo puedo opinar en mi columna de opinión, pero en un medio de comunicación, en un informativo y en un maldita que no deberían desistir, ni Neutral, ni maldita. Nadie le tiene a ti que decir qué creen que ellos... qué es verdad y qué es mentira. Pero ¿quién se ha creído alguien? Un periodista. El periodista da información, el periodista original, transmite datos. Y yo hoy publico la versión de y mañana me viene otra versión y publico la otra versión diferente. Cuando sólo publicas una versión no eres periodista. Eres partidista, comprado o subordinado a tal opinión. Y Neutral y maldita se ve de qué pie cogean. O sea, y La Sexta y Antena 3. Cuando tengamos un debate en los medios de comunicación en el que tengamos dos apartados, por ejemplo, médicos negacionistas se iba a llamarlos, pero es que no sé si se puede usar esta palabra aquí, y los que están hablando en la actualidad y que ambos manifiesten sus posturas en igual de opinión, de par a par. O sea, pero si ves en la Sexta Noche que todo el mundo te dice lo mismo, no hay debate. Porque todo el mundo te está dando la misma Antena 3, Tele 5, el correo, tal. O sea, todos los medios de comunicación están dando una versión. Maldita desprestigia a quien no da esa versión. Neutral aceptan todo lo mismo y los medios impresos y las radios y todo, todo el mundo da una versión. Y cuando se da sólo una versión, y se silencie la otra versión, no estamos actuando como periodistas de verdad. Estamos favoreciendo al poder o a un grupo político, ideológico, depresión, llamémoslo como quieras. ¿Qué quiero decir con esto? Que neutral y maldita, etcétera, que si bien pudieron tener en un principio un sentido para combatir los bulos, no son quienes para decir yo comparto en mi Facebook de seguidores dos noticias o dos cosas que se han publicado porque yo lo que hacía es comparto y que la gente vea las dos y que viendo las dos la gente se haga su propia opinión pero no, entonces viene el verificador y dice no, es que has publicado una desinformación, no, no, yo he publicado una postura y la otra. ¿Quién eres tú para decir que esto es desinformación? ¿Quién eres tú para posicionarte como periodista diciendo que esto es la noticia falsa y esto es la realidad? Pero si tú no tienes en tu posesión la realidad, ¿tú sabes que la Tierra es plana o que es redonda? ¿O que esto tiene una propagación una probabilidad o no? No lo sabes. O sea, bueno, la Tierra plana es redonda era un ejemplo muy... Pero bueno, lo mismo que se dice hoy hay una postura, la generación de nuestros abuelos tuvo otra distinta. Tú vete a decir cuando todo el mundo creía que la Tierra es plana vete a decirle que era redonda y ahora que todo el mundo piensa que es redonda vete a decirle que es plana. Pero ¿por qué vas a negar a la otra parte la posibilidad de veracidad? ¿Quién te dice a ti que esto, que dijeron que no iba a llenar las UCIs, que está llenando las UCIs ¿por qué dices tú que funciona? No veis que está llenando. ¿Y por qué vas a decir que es noticia falsa lo que diga pues no sé, malón? O sea, ¿quién eres tú como verificador? ¿Quién te ha puesto a ti ahí de verificador? ¿Quién eres tú para verificar las noticias? ¿Por qué tú vas a decir que esto es falso y que esto es cierto? Si es que tú tú no tienes que decir que esto es falso o no. Puedes decir yo tengo estos datos pero claro cuando das los datos que a ti te interesa que se sepan ¿por qué no das ciertos datos? ¿Y por qué encima te dedicas a desprestigiar? Ah no, Robert Malone es un trabajador, no es un científico, no es el que inventó es que tampoco se puede decir en inglés. O sea, luego YouTube y Facebook se basan en estos verificadores para censurar la información que no está. O sea, hemos pasado de las dictaduras claras que las veía todo el mundo este es un señor, un dictador, Fidel Castro o Franco, me da igual, o Mussolini o Hitler o Chávez o Maduro, me da exactamente igual o dictadura comunista en Rusia o en la China. O Corea del Norte quiñó y nulo, o sea, de verlo todo tan claro tenemos a alguien en nuestra propia España que dice no, mira esto, la verdad universal es esta porque la digo yo y los demás son mentiras. Y si viene un experto, estamos hablando de, no de Miguel Boset ni de Historia Abril que es muy fácil desprestigiar, estamos hablando de expertos, de un médico, de un científico, de un biólogo, de un decano de un colegio, o sea, para ser decano de un colegio de biólogos algo de formación tendrás que tener. No, pero es que como dice esto ya le desprestigiemos, pero ¿tú quién eres para desprestigiar la reputación de una persona que lleva 40 años trabajando? Tú puedes compartir su opinión o no compartirla, pensar que está equivocado o pensar que no. Pero no, es que esto según no sé qué, no, vamos a ver, tú no dices que esto es falso, bueno, sí lo dicen, pero es que no tendrías por qué decir qué es falso y qué es correcto. Los medios de comunicación comunican, transmiten información, este era nuestro primer objetivo y único, transmitir datos. Y entonces el receptor, la audiencia, el que nos compra los periódicos, yo vendo un periódico de impresión papel, llevo 22 años haciéndolo, pues es el lector el que debe opinar y hacerse su propia información con las informaciones que tú le des. Claro, si tú solo le das una información y un punto de vista, que es lo que nos llevan haciendo dos años de esta pan, Telecinco, Antena 3, La 1, La 6ta, Noche, bueno, y que Jiménez parece mentira, programa Horizonte, el hombre que hablaba de fantasmas ha sido el que más diversidad y no toda, pero ha sido capaz de recoger pues una opinión contra y una a favor. En algunos casos, no en todos, pero por lo menos ha dado pluralidad. Pero en el resto de programas y medios de comunicación serios e informativos, no, o sea, se ha censurado, y hablo de esta plataforma como Facebook, se ha censurado prestigiosas opiniones que te dicen su verdad que es otra verdad diferente a la que te están transmitiendo. ¿Por qué vas a decir no, esto es mentira y esto es verdad? No. Tú dices, pues este señor dice esto y este señor dice esto. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. ¿Qué circulaba por las venas? ¿Oxígeno o sangre? O sea, todos recordamos a lo largo de la historia que hubo gente que terminó en la hoguera, ¿no? Por decir, ¿qué estaba del centro del universo? ¿La Tierra o el Sol? Alguien decía que la Tierra porque Dios le creó a la Tierra y tal. O sea, que la Tierra es plana. Aquí es un plano y de repente se caían los barcos. ¿Dónde? Esto pasaba en Galicia, el fin de la Tierra, Finisterre. Esto es... Pues si no sabéis latín, ¿no? Yo estudié latín. Pues iba el barco y entonces se caía y había un dragón que se comía los barcos. Una cartelada tipo cataratas del Niágara, ¿no? Bueno, esto es lo que se creyó en el mundo. Que tenían razón en aquel entonces. Oye, pues, si hubiese sido neutral y hubiese dicho a alguien ¡Ojo, la Tierra es redonda! O hubiese salido Cristóbalo Colón diciendo yo voy a ir a América por aquí. ¿Cómo vas a ir a América? Te caes por el acantilado, ¿no? Pues esto es lo que están diciendo los verificadores de información. Ahora, Cristóbalo Colón como... Este tío es un trastornado. ¿Cómo va a ir al revés? Si la Tierra es plana tiene que ir a América por acá. O sea, él no iba a América. A las Indias. Indias occidentales. Oh, os acordáis. Encontró a América de casualidad nadie sabía que estaba ahí ese continente. Él iba a ir a las Indias para la ruta a las especias y traer las especias y dijo pues igual por aquí llegó más rápido, ¿no? Los verificadores de información hubiese dicho que es fake. No os dais cuenta. En fin, una cosa es que verifiques y otra es que des tu opinión y que... Y encima ya cuando he visto lo de Malón desacreditando a alguien reputado ¿Pero tú quién te crees? Maldita, neutra o lo demás ¿Qué eres tú? Un periodista transmite datos e información y no opina y si quieres opinar hay unas columnas de opinión en el periódico. Las noticias son noticias y deberían de ser noticias imparciales. Luego tenemos a Susanas Grisos y a Revillas y a Ristos Ristos no es periodista. Está colocado ahí está haciendo de periodista y hay muchos que hacen de periodista sin serlo. ¿Qué carrera tiene este de periodista? Ninguna. Bruno Ristos tiene de publicista pero hay algunos que no han estudiado nunca periodismo y se las creen se creen las reinas de las mañanas y que tienen ellas toda la razón y la postura y te podría hablar de la sexta tiene un montón de programas de estos mañana tarde y noche a todas horas que creen que están dando información y están transmitiendo odio y opiniones parciales y sesgadas y sólo en un sentido. Y cuando transmites sólo en un sentido y sólo la información que a ti te interesa la postura y la otra la silencia es... No. Yo por eso intento hacer un ejercicio periodístico es ver un canal o un grupo mediático y otro si escuchas no sé un informativo de esa radio luego escucha uno de cadenaser si lees el país lee la ABC o la razón yo veo entera 3 y luego veo la tele 5 y cambian aunque hay veces que de lo mismo hay veces que cambian y por lo menos ves la misma noticia desde puntos de vista diferentes y te puedes formar una realidad tú mismo que es lo que tendremos que hacer como espectadores y oyentes no creer lo que nos dicen porque si yo soy del PNV y compro el de ella no me voy a enterar de la realidad y si yo soy del peso y compro el país tampoco y si yo soy del PP y compro la razón o el ABC tampoco tenemos que salir de nuestras posturas desencasillarnos y leer variado yo cuando ha pasado sobre todo pues no se me acuerdo del 11 S las torres gemelas los atentados de Atocha etc yo que hacía voy y compro varios periódicos compro el mundo compro el país por lo menos dos dos puntos diferentes dos puntos de vista distintos para contrastar para estar informado y cuando voy al país vasco porque ahora estoy por trabajo en otra provincia residiendo pues me gustaba hacer la ejercicio en navidad comprar pues el resumen del año el el gara y dices oh este es el periódico de HB o Bildu ahora no pero ves lees la perspectiva que tienen ellos de la realidad porque la transmiten en el medio de comunicación y dices ah pues mira esta gente piensa así y luego comprabas el de ella porque además suelen hacer el resumen del año y demás pues esta gente ve las cosas así y luego compras el correo y tienes tres puntos de vista diferentes y entonces te puedes formar tu propia opinión pero cuando no tienes puntos de vista diferentes sino solo el inducido porque esto lo hace mucho Facebook a ti te comparte las noticias que sabe que te gusta para que te quedes en Facebook y las que no pues no te las comparte entonces tú solo recibes mensajes en una opinión y piensas que tú tienes la opinión de todo el mundo y que tu opinión es la válida pues igual no porque el otro que está al lado y esto te lo digo yo porque yo he tenido dos Facebook uno uno propio privado de cuando empecé votante de Podemos y recibo toda la información de Podemos y otro con Vox entonces he visto como dependiendo en qué perfil me informan o me mandan mensajes y veo cosas diferentes y claro puedes decir ojo pues somos aquí todos y todos pensamos igual y tú no tienes la razón porque piensas distinto pues igual el que piensa distinto tiene la razón igual el que la mayoría es la que no tiene la razón y no está mal pensar diferente por cierto ya me he alargado mucho buenos días feliz año a todos hasta luego que no te lo digo que no te lo digo